Sé que anda con otro que la abraza fuertemente Me pregunto cuándo piensa sacarme de su mente Y de su corazón pues me da la impresión Que usted no me olvida porque en una copa se revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida, tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que a usted ya lo olvidé Arde su mirada y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera que ha pasado con su ayer Y usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya lo olvidé Y hoy no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Y usted no me olvida Y usted no me olvida Y usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Y usted no me olvida Algo delicado y peligroso no me olvida Y hoy no me olvida Que la copa se le revuelve la vida Y hoy no me olvida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya lo olvidé Que a usted ya lo olvidé Que a usted no me olvida ¡Gracias!